La querencia, buena carne, buen vino, carnes y verduras de primera calidad. Conocer nuestra cava y degustaciones. Envíos a domicilio sin cargo. Avenida Valparaíso 3682, teléfono 461 7088. Las verdades no son absolutas. Y al mentir hay verdad. Estamos ahora en el country del jockey porque en ese lugar el Jockey Club Córdoba recibía al jockey de Villa María. En lo que fue el partido de la fecha, sin lugar a dudas por cómo se resolvió el conjunto de Villa María que empezaba a ponerse en ventaja a través del penal de Facundo Boaglio. Y va a ser nuevamente el conjunto verde el que intentara en ataque empezar a jugar. Rodrigo Bruno que va de punta y va para adelante y esquiva tacles y avanza muy buenos metros. Y el jockey empieza a jugar y el jockey de Villa María se anima para llegar al try, primer try del partido a través de Valentín Pigny. Y todo era sorpresa en el country. El conjunto local que ahora empieza a reaccionar y empieza a jugar. Para así empezar a tratar de acortar las situaciones porque el jockey de Villa María le ganaba 10 a 0 y llegaba el try del conjunto local para así empezar a cortar ventajas. Fue a través de Robledo y otra vez a los 24 minutos el jockey Club Córdoba que va a reaccionar. Como la semana pasada tuvo una reacción muy fuerte, muy rápida para así de esta manera llegar al try a través del topito Salazar y pasar en ventaja 14 a 10. 29 minutos de juego, otra vez ese conjunto local el que se anima a jugar, estaba en la ventaja por parte del árbitro del partido. Y con algunos errores de manejo patada que lo favorece, le queda nuevamente en sus manos, sigue avanzando el jockey. Obviamente hablamos del jockey Club Córdoba que avanzaba sobre el jockey de Villa María en el terreno. Buen movimiento, está muy cerca del lingo el rival, tiene superioridad en gente, juega para el otro lado y va a llegar el try del jockey. El try de Urtubey para así a los 29 minutos con la conversión de Las Cano ponerse 21 a 10 arriba. Llegaba el penal del conjunto del jockey de Villa María que acortaba ventajas. Y fíjense esta situación, es crown a favor del jockey de Villa María en su propio campo y la recupera el jockey Club Córdoba. Y está nuevamente cerca, luchando ahí para llegar al in-goal. Le sobra gente, Plans va a ir para el lado de afuera. Intenta atacar el jockey y llega la intercepción del jockey de Villa María para así solamente correr al in-goal rival. Y apoyar el try es Pedro Brondelo, el que lo apoya. Jugada clave en el partido porque estaba muy cerquita el conjunto local. De apoyar y reaccionó el conjunto visitante para irse hacia el descanso 21 a 20. Quedar solamente un punto, reacción del conjunto de Villa María después del error del jockey Club Córdoba. Pero en el segundo tiempo, gran jugada de Juan Chimalía. Una muy buena jugada individual para así llegar a un try y el try más lindo del partido. Y con la conversión de Las Cano ponerse arriba nuevamente. Seguir estirando ventajas 28 a 20 para el conjunto local. Llega el line y llega el mall y llega el empuje y llega el try de Robledo a los 13 minutos. Ahora el jockey Club Córdoba ganaba 33 a 20. Parecía todo liquidado, parecía que todo se quedaba en casa. Pero esto no iba a ser así porque el jockey de Villa María tiene mucho amor propio. En el empuje del escround llegaba el try penal. Y nuevamente, fíjense lo que va a suceder en la última jugada del partido luego de varios scrowns. Otra vez no puede el scrown local. Otra vez llega el try penal para el conjunto visitante. Y con la conversión pasaba a ponerse enfrente. Y la conversión que va a ir adentro. Victoria importantísima del jockey de Villa María. 34 a 33. Solo el jockey Club Córdoba. Ahora el jockey de Villa María está tercero con 17 unidades. Y el jockey Club Córdoba quedó quinto con 14.